El estadio de fútbol de Valledupar se habilitará a partir de mañana para vacunación masiva contra COVID-19 a personas mayores de 55 años. En articulación con las Secretarías de Salud del Cesar y Valledupar, el Hospital Eduardo Arredondo Daza IPS se habilitará el estadio Armando Maestre Paballó como punto estratégico para el plan de vacunación, puntualmente para atender a toda la población mayor de 55 años que debe recibir su primera dosis de la vacuna contra la COVID-19. Sí, nosotros, ¿qué podemos decir como entidad territorial? Nosotros hemos recibido unos biológicos para aperturar la tercera etapa y yo quiero decirles aquí exactamente qué grupos poblacionales están incluidos. Hemos recibido para la población de 40 y 49 años, pero con comorbilidades y con agendamiento, no pueden acercarse al punto a vacunarse porque sí, porque también tenemos que verificar que las GPS los hayan vinculado a la plataforma MiVacuna. Hay personas aún que tienen comorbilidades y no aparecen, no las podemos vacunar. Entonces, por eso no se desplace hasta el punto, hasta no estar seguro de que va a ser vacunado para no fomentar un foco de contagio. Personas de 55 a 59 años se pueden ir sin agendamiento, a libre demanda. Personas que no tienen comorbilidades. Personas de 50 a 59 años con comorbilidades también con agendamiento. Es decir, de 40 a 59 años con comorbilidades requiere agendamiento porque es un grupo de riesgo. Ya usted tiene una comorbilidad, se va a someter a una aglomeración, puede salir contagiado y las consecuencias ya sabemos cuáles pueden ser. Fuerzas militares, el ejército también va a recibir vacunación, Fiscalía General de la Nación y una parte del gremio docente. Para ellos se programan unas jornadas especiales que no tienen que ver con estos puntos de vacunación. Y seguimos con la segunda etapa tradicional, vacunando a los de 60 años y más a libre demanda, segundas dosis. A partir de este viernes 28 de mayo, entre las 6 de la mañana y 3 de la tarde, sin agendamiento. Las personas de 55 años y más que se encuentren afiliados a cualquier EPS del régimen subsidiado contributivo pueden acceder a su vacuna en este punto de la ciudad. Asimismo, se hará agendamiento para la población de 50 a 54 años priorizados en la etapa 3 de vacunación. El punto del estadio Armando Maestre Paballó contará con un grupo de vacunadoras del Hospital Eduardo Arredondo Daza y de otras EPS para que de amplia manera, cómoda y con todas las medidas de seguridad, se avancen las metas del plan de vacunación. En la tercera etapa, también serán vacunadas las personas de 40 y 49 años con comorbilidades que deberán ser agendadas de acuerdo a la disponibilidad de vacunas, así como los docentes, madres comunitarias, policías y fuerzas militares. Nueva Clínica de Santo Tomás Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas. Contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, carrera 10 número 13 C109, Valle Dupar, Cesar, 316-808-7016.